El Lento Camino a Casa Este que tenemos acá Que bueno, fue editado por Blue Art el año pasado, 2019 Y bueno, estamos tocando algunos temas de este disco Con algún tema nuevo también Las formaciones sintetizadores analógicos, batería y percusión Bueno, espero que les guste Y un saludo para todos 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 Y gracias a todos